La causa antiferia La causa antiferialista es necesaria Venezuela quieren convertirla en otra Somalia Pero se van a encontrar jarabe vietnamita Solo hablan el lenguaje de la dinamita La solución a todo esto es muy compleja Y el títere de Guaidó viene con recetas viejas FMI, banca mundial, todos lo quieren arrasar Venezuela es más bolivariana, qué rica en cortar Generar caos desde el exterior El tío Sam quiere todo su petróleo Genocidas como Bolton Guerrán someter a Cuba como segundo plan Pero verán que en la Caracasigna no pasarán Le amo Venezuela hasta por motivos personales Pero en este tema esto no es importante Venezuela, Cuba y Nicaragua quieren derribar Pero los asesinos como Elliot Abra se frustrarán Debemos denunciar la guerra imperialista Ya que ratas como Ledesman Madrid despistan El gobierno de Sánchez reconoce a Guaidó Esto nos sorprende sabiendo lo que son Manos fuera de Venezuela, entregaron Cidgo Guaidó y Leopoldo López merecen un tiro Agentes de Trump ante ese Obama Nos tenemos que solidarizar ante semejante panorama Los hijos de Ali primera son la solución Y en España se deben denunciar el papel del Borbón El putero de Juan Carlos mandó a callar a Chávez Pero la dignidad latinoamericana no la calla nadie En Venezuela la solución son los comunistas No el gobierno actual aunque se defiendan conquistas Buscan militares traidores como Pinochet Pero Chávez dejó una fuerza armada que no lo va a hacer Contra el imperialismo solo vale la firmeza Es lo que necesita al pueblo de Venezuela Estados Unidos no ayuda ni ha ayudado En todo caso ha masacrado por intereses privados No te creas ni una gota de la sucia prensa En España no se salvan ni los mierdas de la sexta Hacer dos hijos de USA, lacayos de empresarios Legitimando la violencia de un golpe de estado Urge la conciencia internacionalista No podemos tolerar otro crimen genocida Confío en la fuerza de los venezolanos Para defender todo lo que han conquistado Pero hace mucha falta una visión crítica Reconocen errores que afectan a familia Asumir que el presente está muy complicado Pero el tiempo es justo y esto no ha terminado Alzo Venezuela, mierda imperialista Caracas necesita solidaridad pa' que resista Alzo Venezuela, basura gringa Paña colabora en esto, por otanista Alzo Venezuela, mierda imperialista Caracas necesita solidaridad pa' que resista Alzo Venezuela, basura gringa Paña colabora en esto, por otanista Gringo, go home Los obreros de América Latina te dicen Gringo, go home Yankee, go home